Buenos días, buenos días compañeros en estudio, Editorio Nacional de HCH Televisión Digital. En efecto, desde el Instituto José Cecilio del Valle nos encontramos en la quinta jornada de vacunación. Hay que decirlo, que estas son las vacunas donadas por Estados Unidos, esta es la moderna. Vamos a mostrar cómo se encuentra la afluencia de personas en estos momentos, que es poca. Vamos a informarle también a la población para que no se nos pierda, compañeros. Y no se confunda, y no se confunda ante dónde van a ser vacunados. En el Instituto José Cecilio del Valle solo van a ser mayores, solo van a ser mayores de 60 años de edad. Escuela Tomasa Pinel de Benedetto, de 50 a 59 años de edad. Instituto Santa María Goretti, 18 años de edad con discapacidades. Igual, la Universidad Católica va a ser para el sector interurbano, también los transportistas. Igual también trabajadores de la municipalidad, también empleados del mercado, entre otros sectores como el turismo. Van a ser vacunados el día de hoy en la Universidad Católica. Cuatro puntos de vacunación para que la población se oriente. Van a ser vacunados en el José Cecilio del Valle personas mayores de 60 años de edad. Tomasa Pinel de Benedetto, pues 50 a 59 años de edad. Igual, viene también la Universidad Católica. Santa María Goretti, donde se van a vacunar a los jóvenes de 18 años de edad con discapacidad. También importante hacerle el llamado a la población que ser vacunado no significa que usted esté inmune al COVID-19. Alerta en el departamento de Choluteca con las nuevas disposiciones. Esto nos alegra que las personas vengan a vacunarse. Es importante que sigan vacunándose. Y las personas que tienen miedo, les decimos que no le tengan miedo a la vacuna. Que la vacuna fue como aquel tiempo de la influencia, como el tiempo de otras enfermedades que no conocíamos. Pero vamos a retornar a los estudios principales de HCH Televisión Digital preparados y listos. Informando todo lo que se dé en el departamento de Choluteca con imágenes de Bayron Bustillo. Si no hay preguntas, vamos a retornar a los estudios. Gracias, compañero José Luis Barahona. Y a esta hora, mucha atención también a estos informes de último momento. Gracias.